Asiste al concierto de Flans en su gira Primera Fila, Ilse y Bonnie Mee te harán recordar esos momentos inolvidables. Este 30 de mayo del 2015, a partir de las 8.30 de la noche, en las instalaciones del Poliforum en la ciudad de Tuxla, Gutiérrez, Chiapas. Venta de boletos en Smart Ticket, Domino's Pizza y Farmacias del Ahorro. Venta de boletos en Smart Ticket, Domino's Pizza y Farmacias del Ahorro.